Las clases en la universidad en el grado terminarán hoy, pero el año de 2020 termina en enero. Tendremos un mes más, enero y mitad de febrero será 2020. Bueno, en nombre de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, para mí es un enorme honor estar acá recibiéndolos en este espacio de la virtualidad, pero que nosotros llamamos nuestra casa, ha sido nuestra casa durante este muy, podríamos decir, largo año, con tantas pantallas de por medio. Es un enorme placer también estar cerrando este ciclo de conferencias de nuestra querida carrera de maestría en arquitectura, que cumple 10 años, que por otro lado se sumó al festejo de nuestra, o a la celebración, por así decir, de nuestra 35 años de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Yo le agradezco mucho a los organizadores de este ciclo porque han construido, si se quiere, una comunidad propia dentro del universo de la FAU, alrededor de tantos colegas, graduados y muchos estudiantes propios de la maestría y graduados, posgraduados de nuestra maestría, y eso la verdad que es un... yo no sé si no hubiera tan bien en la presencialidad, debo admitirlo, porque nos vemos con queridos amigos de... acá la veo a Delia, de su resistencia, lo veo a Claudio, de Rosario, bueno, y por otro, bueno, no puedo verlos a todos en mi pantalla, pero agradezco mucho, ha sido un ciclo exitosísimo, y como no podría ser menos, tenemos hoy el cierre, si se quiere, un broche de oro, con una gran académica, la doctora María Lucía Riffiniti, para nosotros, Malú, que ella nos ha dado el honor de que la conozcamos de esta manera, Malú, y es una amiga de la casa, y que la facultad, en gran medida, es, si se quiere, deudora, de todo su acompañamiento en el proceso de colaboración, que nos ha brindado siempre la Universidad de San Pablo, y su prestigiosa FAO. Así que, bienvenida, Malú, a esta, que es también tu casa, y esperamos pronto volver a vernos, y siempre es una alegría, en nuestros encuentros, compartir, creo que la última vez que nos vimos fue en Belo Horizonte, creo, ¿no? En Arquisur. En Arquisur. En esas, esa suerte que tenemos, algunos privilegios que nos damos, después de los congresos podemos compartir una larga mesa de amigos, y a todos agradecerles por estar acá, y nos quedamos, nos corremos, que es lo que todos vinimos a escuchar a nuestra querida profesora. Luis. Sí, muy bien, gracias Sergio. Voy a presentar entonces a la doctora arquitecta María Lucia Refinecci Rodríguez Martín, Malú, en definitiva, ¿no? Para nosotros es así, que va a dar su conferencia al medio ambiente urbano entre lo natural y lo construido. Malú Refinecci es graduada en Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de San Pablo, en 1924, donde realizó su maestría en 1983, y el doctorado en 1993. Es profesora titular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San Pablo, coordinó el programa de posgrado en Arquitectura y Urbanismo de la UCI desde 2009 a 2013, coordinó el Laboratorio de Vivienda y Asientamientos Humanos también, allí entre 2003 y 2009. Fue asesora del Consejo de Vivienda del Municipio de San Pablo, entre 2003 y 2007, miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio desde 1998. Se desempeña como representante de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San Pablo en la red DOCA Sur. Su actuación en investigación se desarrolla en el área de políticas públicas, incluyendo aspectos de vivienda de interés social, gestión municipal, derecho urbanístico y ambiental, medio urbano, regularización urbana y territorial y metrópolis. A lo que yo agregaría, completando lo que dijo Sergio, su participación realmente importante para nuestra maestría, con Malú coordinamos durante cuatro años un programa, un convenio de las Secretarías de Políticas Universitarias de Argentina y Brasil, que nos permitió enviar estudiantes de nuestra maestría a tomar cursos a San Pablo y afortunadamente también recibir profesores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Pablo durante ese tiempo, entre los cuales, bueno, se contaba Malú y con quien también coordinamos la publicación, un libro importante que se llama Arquitectura y Calidad Socioambiental en Ciudades del Cono Sur. Con lo cual, de algún modo también compilamos allí una serie de trabajos de estudiantes y profesores de la maestría. Así que para nosotros es un gusto y un honor que Malú cierre este ciclo de charlas, del cual, por supuesto, estamos muy contentos en todo su recorrido, pero pretendíamos que esta última conferencia le pertenezca a Malú, entonces le dejamos la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Sergio. Y digo que también me siento en casa y es un placer, un diálogo muy importante. Y bien, yo preparé una presentación que hablo de cuestiones que las veo a partir de São Paulo, pero que tengo un cierto sentimiento de que es muy próximo de todo lo que acontece en gran parte de Latinoamérica. Así que voy a decir algunas cosas y me gustaría muchísimo de oír después de quien está presente si este tipo de situación es verdad para vuestras ciudades. Así que empiezo me disculpando. No hubo tiempo de poner los slides en español. Así que bien, leyendo es siempre más fácil e intentaré de hablar despacio de una manera que sea comprensible. Si uno no comprende, Luis, socorro, me hables, porque cuando se comparte la pantalla no se ve la gente. Así que... Malú. Diga. Solo una interrupción. La veo que está Georgina en pantalla, así que quisiera que te salude nada más. Ah, gracias. Diga. Hola, Malú. Un beso. Hola. Gracias. Un placer. Un placer te ver de nuevo. Un placer. Gracias. Gracias por acompañarnos como siempre. Es un placer. Te dejo continuar. Ok, intento de hacer esta operación que no es siempre lo más sencillo. Ahí está. Compartir la pantalla. Sí. Perfecto. Ahora... La pongo grande. ¿Pronto? Sí. Perfecto. Ahí yo me apropié de la imagen que se metieron en la ponencia, así que ahí está. Solo agregué UNL 2020. Así saberemos porque el tiempo pasa muy rápido y uno se olvida cuando... Bueno, cuando las cosas pasan. Entonces, partimos. Ah... Empezo diciendo que... La idea es esta conexión de lo que llamo de medio ambiente urbano, que es una interpretación que van a ver algunos puntos que planteo. Entonces, ¿qué se ve? Urbanismo, en el termo francés, planejamiento urbano, town planning, del termo inglés, surgen enseguida a la revolución industrial, cuando la urbanización es muy intensa y con muchísimos problemas. Pero, medio ambiente, yo recuerdo al vocabulario de recursos naturales de nuestra agencia de datos, de estatística, que es el conjunto de agentes físicos, químicos, biológicos y de los factores sociales que exercem un efeito, direto o indireto, de curto o longo prazo, sobre todos los seres vivos, incluso el hombre. Entonces, esta inclusión del hombre, o sea, del ser humano, en el tema de medio ambiente, yo pienso que es el punto central que planteo en esta presentación. Y, por otro, la naturaleza, comprendida como medio ambiente, es más un sujeto del contrato social más amplio y un amplo tema a ser demarcado y conceituado. En el Brasil, la institucionalización del tema ambiental empezó en los años 80, con la creación de un sistema nacional de medio ambiente que es en el nivel federal, o sea, el nivel de la nación. pero la regulación y control del uso del suelo es atributo de los municipios desde la historia del Brasil, desde el periodo colonial. Así que tenemos una ordenación ambiental que es nacional, pero una ordenación urbanística que es municipal. y esto puedes comprender que hay conflictos. Y los dos sistemas, el ambiental y el control urbanístico, se entrecruzan, se cruzan en la ciudad. Y ahí que, de mi punto de vista, es muy importante comprender o crear un un conceito, un entendimiento de lo que sea el medio ambiente urbano. O sea, ¿qué pasa con la cuestión ambiental en la ciudad? Es que la ciudad no es vista en su especificidad, en su exclusividad. La cuestión ambiental en las naciones es principalmente focada en el macro, en las relaciones económicas entre el medio ambiente y la industria, la polución, entre la preservación de matas y florestas y la expansión de la agricultura y pecuaria, y que esta percepción y esta noción de control es simplemente transposta a la ciudad con poca o ninguna sensibilidad a su especificidad. Daí la formulación de medio ambiente urbano al cual medio ambiente cabe una interpretación y regulación específica y con particularidades propias. O sea, no se puede pensar las ciudades exclusivamente con las categorías de medio ambiente para la nación, para la nación como un todo. Este es un dato de Brasil. Seguramente en Argentina hay algo muy semejante, que 50% de la población vive en 1% del territorio. Esto es una cuenta que se hizo de los límites de la área urbanizada en el país y sobre el total del territorio. Y bueno, si 50% vive en 1% del territorio, este 1% hay que ser tratado de una manera diversa de los otros 99%. En esta pequeña porción de territorio, las condiciones de abrigo y sobrevivencia del ser humano son partes integrantes del ecosistema y ahí deben ser tratadas. En el medio ambiente urbano predomina una especie específica, los humanos, en una proporción infinitamente mayor y reunida que en el conjunto del territorio. Cabe así una particular visión que incluye las necesidades, demandas y condiciones de sobrevivencia de esta especie ser humano. Regras de convivencia son muchísimo más sofisticadas para este grupo particular que la cadena alimentaria y la lideranza alfa. O sea, las tensiones sociales existen en paralelo a tensión ambiental y se entrecruzan. Y de nuestra percepción, estas tensiones son particularmente escuchas bien porque hay un sinal de que está ok? Sí. Se escucha bien, Malú. Ok. Perfecto. Esas tensiones se mostran particularmente en dos situaciones extremas. Los asentamientos precarios informales en los límites periféricos junto a los mananciales y en las áreas ambientalmente sensibles. Y las áreas centrales consolidadas que pierden población pero tienen potencial de adensamiento. Y este tema del adensamiento así que de una parte las situaciones de precariedad periférica y de otro el adensamiento en las áreas centrales. Las dos tienen una mirada de un mismo proceso que expressa una lógica de acumula y de exploración del hombre y de la naturaleza. De ahí viene el argumento de que la protección ambiental urbana hay que seguir una dinámica propia y no una mera transposición de lo que se aplica en el restante del territorio. En las franjas, en los límites periféricos distantes, desvalorizados en el mercado inmobiliario, los conflitos se manifestan entre la preservación ambiental y demanda por assentamiento urbano de población pobre sin otras alternativas que se asentan de modo informal justo en las áreas protegidas porque por serem protegidas no están en el mercado legal. Así que es una ocupación informal. Y es lo que es posible para una parcela significativa de la población. Y en el centro equipado queda con edificios muchas veces obsoletos para tipos de usos que se modernizan y fican sujetos al envejecimiento, precarización por falta de manutención y abandono. Y ahí está el confronto entre la propiedad cerrada, sin uso, aguardando que algo pase, y la posibilidad de moradía a bajo costo. Y por otro lado, una competición entre la posibilidad de moradía social, y los proyectos de renovación, de transformación, que expulsan la población de barros ingresos que vive en estas áreas obsoletas. Hay algunos ejemplos de São Paulo, esta agua que viene es el reservatorio donde viene la agua que bebemos. Y esto todo es informal, sin destinación y tratamiento de esgoto. Son solo, no sé el nombre espanol, son fossas, pero no hay red y ni tratamiento. Otro ejemplo. Otro ejemplo. que junta depósito de basura con el asentamiento informal. Sin infraestructura. Y lo que pasa es que frente a esta situación hay hoy día un mayor preocupación con el tema ambiental y con las áreas protegidas, un mayor control y la consecuencia de una situación que era precaria o informal, pero si controlada y evitada, el resultado es que hay una mayor densidad en las vigas, una verticalización informal sin condiciones técnicas, o sea, las casitas de las vigas se tornan verticales, bueno, eso en la vigia, no me acuerdo del nombre, la vigia central, muy céntrica en Buenos Aires hay edificios de cuatro o cinco pavimentos, vigia 31, Malú, vigia 31, esa misma, y es un tema que si no hay espacio, se crea el espacio acima, entonces, el grande drama es donde acomodar el crecimiento de población, en que situación es menos problemática del punto de vista social y ambiental, es el gran desafío. Entonces, ese es el tema de como se hacen los assentamientos, ese no es propriamente una vigia, pero es una ocupación informal en área protegida, y las casas no tienen una cobertura tradicional, pero me falta un nombre en español, es una laje, porque está preparada para crear otro pavimento acima para alquiler o para una persona de la familia. Una losa. Una losa. Gracias. Muchas gracias. Muy agradecida por su ayuda. Cuando digo alguna cosa que no está muy clara, por favor, es mi superego. y bien, lo que el tema es que la arquitectura de riesgo y de acreditar que Dios es brasileño es intensa. A ser unánio tivemos en Rio de Janeiro un edifício construído sin ninguna estructura, sin arquitectos, sin técnicos, que llegó a sete pisos y se se caiu y fue un accidente. Desmoronó. Desmoronó, eso mismo. Entonces, ejemplos y las áreas en el centro que tienen no son tan edificadas, uno o dos pavimentos, algunos destruidos, no utilizados o como playas de para coches. Esto es muy próximo al centro principal de São Paulo. Bueno, y ahí hay una frase de un indiano que a mí me encanta, que dice que el interés por otras especies distintas que la humana, los pássaros, las plantas, los animales, algunas veces impiden de ver los intereses legítimos de los miembros menos afortunados de nuestra propia especie. Y el tema muy interesante de los indianos es de mirar la cuestión ambiental donde el ser humano es una parte del complejo de la natureza, es simplemente una especie como tantas otras. Gracias. Y ahí miramos a Sao Paolo un poco como este proceso se pasa. Perdona que esta foto es un poco antiga, no tuve tiempo de actualizá-la, pero el tema es que la región metropolitana de Sao Paolo tiene 70 kilómetros de ancho por 30 kilómetros de leste a oeste, 30 kilómetros de pero es una ciudad de 80 años. Si bien fue criada en 1554, empezó a ser una ciudad grande en 1940, y en esos 80 años creció 21 millones de habitantes. O sea, es una velocidad increíble y que solo más recente, entre 2000 y 2020, un crecimiento de 0,8% al año, lo que significa 170 mil habitantes por año. Eso es más que la gran mayoría de las ciudades en Brasil. Yo diría que no hay más de 50 ciudades de este porte que es el crecimiento anual de São Paulo. Bueno, entonces, los desafíos en la periférica frente al pasivo, o sea, a esta informalidad que ya está implantada, hacer una regularización en el padrón, en las reglas establecidas en ley para la ciudad informal no se aplica, porque la declividad, la manera como la gente se asenta, es impraticable ponerla en las reglas de urbanización formal. Y ahí viene el paradoxo. Si de un lado, la completa flexibilización compromete la mejoría de la calidad ambiental, por otro, si no hay flexibilización o una adecuación a la ocupación existente, se viabiliza la posibilidad de promover mejorías y o se hace una remoción de asentamientos y, en general, esto significa solo una pasión a un otro local con informalidad. entonces, en la perifera es de crear un diseño, un parámetro de urbanización que sea compatible con una condición más diversa y más sensible a la naturaleza. En el centro, el tema es que la posibilidad económica de construir más intensamente para reducir el costo de la tierra en la construcción llega, en el caso de São Paulo, a una condición urbanística y ambiental inviable. Entonces, sobre la posibilidad de una infraestructura y de padrón de urbanización diversos, se pensó que incorporen en el propio diseño urbano técnicas compensatórias de gestión de la lluvia y de una manera de regularización que contemple los espacios públicos que sean utilizados para las técnicas para implantación de las técnicas de control de inundación y de y de no sé cuando la chuva es muy grande y que hace unos canales y lleva la tierra embora como se llama Luis serían los deslizamientos de tierra desmoronamiento exacto bueno y si uno quiere ver el estudio que hicieron que fue hecho para encontrar posibilidades de una manera de hacer urbanización por ejemplo que son calles más chicas que hay bolsones para absorción del agua de la chuva ahí está el link para la investigación que uno puede ver cuando quiera el tema es que esta idea de técnicas compensatórias y de una manera de hacer infraestructura de una manera más digamos soft más ambientalmente inseridas en la naturaleza tiene un problema que la gente la necesita mantener así que la idea es menos hormigón más participación social y es un poco la idea del tipo de infraestructura que se presenta y que para movilizar a los estudiantes a pensar sobre este tema se creó una experiencia de canteiro escuela que la presento muy rápidamente bueno esta es la represa reservatorio de agua y aquí es el barrio donde trabajamos que pueden ver si fue si fez con la con la asociación de moradores locales una lectura de este espacio y de los puntos más problemáticos por enchentes por alagamientos y por deslizamientos y basura que se acumula en las áreas y se identificó los problemas e incluso que soluciones tradicionales de cómo hacer calles no funcionan y una vez hecho la lluvia la desfaz y soluciones tradicionales no se aplican muy bien eso es lo que pasa que la agua destruye todo guías y sarjetas no se sostienen bueno y ahí un poco de cómo pasa el proceso para que la gente comprenda las maneras de hacer otras formas de solución de infraestructura y los puntos posibles que son oportunidades de proyectos y la gente echó una elección de algo que sea muy sencillo pero pudiera ser una experiencia que dése visibilidad a una manera de pensar diversa lo que llamamos de vielas que son pequeñas senderos entre entre cajas con declividad alta elegimos una para hacer una una práctica con los estudiantes alguna cooperación de la de la intendencia unos técnicos y se llega a una manera donde es permeable la agua penetra en el suelo y hay espacio para bicicletas o ruedas que no puedan utilizar la escalera y la idea es que para garantizar la humedad y que se pueda poner agua sin pago lo es hecho a partir de reservatorio de agua de chuvia que con esta agua se puede mantener las el verde y esta central es una imagen de cómo esto es hecho y el agua de chuvia es responsable por garantir un reservatorio de agua de chuva para garantir la humedificación de las plantas bueno ahora de otra parte entonces yo decía que eran dos casos extremos uno en las periferias junto a los mananciales y asentamientos informales y en otro en el centro de las ciudades con sus con donde si hay un adensamiento muy fuerte que sería bueno del punto de vista de aprovechar mejor el costo del suelo si puede llegar a problemas de acceso al sol ventilación salubridad y a soluciones adecuadas de drenaje y prevención de enchentes alagamientos si uno quiere ver eso esteve desarrollado en una otra investigación que ahí está el camino a ver los estudios que fueron hechos bien São Paulo apesar de sus edificios altos tienen su conjunto y particularmente en ciertos barrios próximos a los céntricos densidades médias poco significativas y en muchos casos una construcción de poca calidad y que se deteriora entonces esto puede ser la imagen de São Paulo pero no corresponde a todo al entorno del centro y particularmente en São Paulo se procuró en el masterplan garantizar en las zonas céntricas lo que se llamó Z3 que es un perímetro zona especial de interés social es una zona donde se puede construir hacia cuatro veces el tamaño del lot reserva exclusivo para habitação de interés social el tema es que con un coeficiente cuatro coeficiente es claro lo que es coeficiente de aproveitamiento es cuántas veces se puede construir en una en una terra con coeficiente cuatro y departamentos de una dimensión que sea una habitación social que tiene como 50 metros cuadrados se llega a una densidad líquida de 2.500 a 3.000 habitantes por hectare lo que es muchísimo y tendrá problemas muy sérios así que si uno no considera esto si pensando en soluciones se llega a otro tipo de problema entonces esta vertente mirando los espacios centrales procuró alternativas de vivienda económica con mayor densidad pero también con calidad ambiental buscando esta posición céntrica que es muy muy práctica y muy interesante entonces la idea era agregar los conocimientos en el campo de la planificación con la tecnología del ambiente construido que es mucho más tiene mucho más experiencia en las edificaciones no en el espacio urbano entonces estudió en esta investigación que estaba el link en unos slides atrás pensando diferentes modalidades de intervención el eje central del pensamiento es el conceito de exigencias humanas que provienen de los estudios de habitabilidad de las edificaciones y la investigación extiende estos conceitos y lo que formulan de las edificaciones para el barrio y para el espacio urbano más amplio entonces que son que se pone como exigencias urbanas exigencias humanas la transferencia del conceito de exigencias humanas proviene de normas técnicas referentes a edificios que son las normas internacionales la ISO performance standard in building que es de 1984 y la norma brasileña de desempeño de edificaciones hasta cinco pavimentos y estos conceptos y la manera de trabajar en estas normas se hace una extensión de los principios a una noción ampliada de calidad de vida en la ciudad lo que incluye condiciones ambientales y socio urbanas deben ser comprendidas las cualidades físicas del conforto ambiental cuanto lo que se llamó de socio urbanas referentes a algo como un conforto social o sea es una comprensión ampliada de una norma técnica y por otro lado entonces los requisitos técnicos vienen de estas normas pero los requisitos socioeconómicos vienen de lecturas críticas de Jane Jacobs del certificado LEED para desarrollo de desenvolvimento desarrollo de vecindarios vecindarios y el conocimiento de todo que se trabaja en la Facultad de Arquitectura entonces a salud se asocia tanto a tema de infraestructura conforto ambiental y del edificio así como de soleamiento de tomada de sol iluminación adecuada y ventilación según los conocimientos ya acumulados para las edificaciones aplicadas a la ciudad y aquí hay un punto a decir que cuando se habla de densidad en los conceitos de ciudad porque el tema de las densidades pasa también por los objetivos del desarrollo sustentable de ONU que habla de la ciudad compacta que es una ciudad que no necesita más de tierra de que lo necesario o sea que no no se estende por una área más más allá de lo que es necesario y con esto prejudicando la agricultura y la producción de alimentos entonces el tema de la ciudad compacta habla de densidad construida o sea de edificaciones lo que puede ser regulado por la normativa urbanística pero el otro tema con que se trabaja en esta idea que aquí planteamos es la idea de densidad populacional o sea habitantes por hectare y esto no corresponde directamente a la densidad construída sí hay una conexión pero esto depende de la talla de las dimensiones de las unidades de vivienda de la familia media e incluso del hacinamiento que es un termo que no existe en portugués que los hispanohablantes son muy más más prácticos diciendo hacinamiento cuando nosotros necesitamos decir número excesivo de moradores por cómodo así que no tenemos la la palabra hacinamiento que estoy segura nos hace mucha falta y aquí la idea de que de lo que se está construyendo que es tomar los temas de las existencias humanas y trabajar en términos de variável ambiental en este en esta parte del gráfico variável ambiental los requisitos y los criterios por ejemplo en la salubridad acceso al sol el requisito horas mínimas de insolación en la fachada criterios dos horas de sol por día en el periodo más frío del otro lado el conceito de conforto socio urbano que incluye por ejemplo como variável el adensamiento populacional como requisito un padrón adecuado para residentes y espacios libres las distancias máximas de caminada a pie hacia los servicios de transporte y los equipamientos o sea las escuelas los mercados de uso local y el criterio es la idea de densidad populacional máxima definida a partir de referencias sanitarias y culturales y este tema particularmente ficou muy presente con la presencia del COVID donde hablar en cidades compactas muy bien pero el tema de la densidad real o sea de gente viviendo en el espacio es algo a ser pensado urbanisticamente a ser pensado en esta idea de conforto de dos maneras ahora veo que está conforto ambiental y conforto socio urbano las palabras deberían estar al revés porque en la derecha están los conceptos de conforto ambiental a la izquierda el conforto socio urbano voy a cambiar este slide y finalmente para concluir solo decir que el tema urbano ambiental es completamente interdisciplinar y eso demanda ciertas condiciones y hoy el tema de la interdisciplinaridad está muy presente pero yo insisto en que hay que evitar que la interdisciplinaridad se transforme en una superficialidad en todos los asuntos así que planteamos que para construir una interdisciplinaridad es necesario que cada uno tenga un conocimiento profundo de su área con muchísima clareza de las opciones posibles pero que tenga una postura de generosidad de oír a los otros a las otras maneras a las otras ciencias de tratar la realidad que permitan un diálogo y un truque de conocimientos y de posibilidades así que el conceito la idea de mitigación no estoy segura si el significado de mitigación en español es lo mismo que en portugués pero es la idea de admitir algo que sea diverso de lo que uno considera el óptimo pero que es negociado con el óptimo de una otra área de conocimiento y también la mitigación entre el ideal y la realidad entre la normativa y el pasivo o sea lo que ya existe que está fuera de la norma y la mitigación entre las áreas del saber con esto yo concluyo de hecho una larguísima bibliografía que se utilizó para para esa síntesis que yo presenté que parece muy sencilla pero tiene una larga historia y una larga base por sobre todo y termino agradeciendo a todos con el sitio del Labiab y con los links para las dos grandes áreas de proyecto una en la perifera en el tema de acciones más formas de hacer calles y prazas y sistemas de pavimentos más sensibles a la naturaleza y de otro el tema de las densidades posibles en el centro que yo no presenté solo hablé del trabajo pero hay una investigación muchísimo grande juntando urbanistas y los técnicos del área de conforto ambiental y de ingeniería y ahí termino y a ver a stop share y desapareció ya ya está sí Malú está en pantalla ok estoy yo en la pantalla sí bueno entonces ahí terminé lo que había preparado y bueno más que todo yo gustaría de escucharlos de saber un poco de las otras dice bueno santa fe yo conozco un poquito y creo que el tema del de la relación entre la ciudad y la agua tiene toda pertinencia y hay puntos en común pero no sé si hay otra gente de otros locales que les gustaría comentar o hacer preguntas si tenemos en entre los la audiencia incluso a José Enrique Garnier de Costa Rica así que es variada la audiencia Malú está Mariana que es de Salta el mundo queda pequeño hola Luis ¿cómo está? saludos hola José Enrique ¿cómo estás? hola aquí estoy hola bien no sé si yo puse en el chat si quieren compartir alguna duda alguna cuestión o quieren tomar la palabra hacer alguna consulta una pregunta simplemente por una cuestión de actualidad Malú ¿cómo se está llevando adelante la gestión del del COVID en una ciudad como San Pablo un horror bueno la hay un una organización del plan de gobierno que creó cinco clasificaciones de de condición que hace un paralelo entre el número de casos y la disponibilidad de los hospitales y son cinco niveles de gravedad y ya estávamos en el nivel el peor es el cinco estávamos en el dos y esta semana volvemos al al tres así que hay bueno la obligatoriedad de uso de mascarillas como barbijo barbijo de barbijos pero no quiere decir que toda la población lo use hay un las escuelas están cerradas el comercio tiene una limitación de horario de funcionamiento prohibidas las fiestas los grandes encuentros lo que no quiere es decir que no pasen y y y bueno es es algo terrible porque de una parte en los principios de la pandemia la gente que tenía casa quedó en casa pero hay una cantidad de población que vive en las calles o que tiene casas muy precarias y que esto fue un crecimiento muy grande de casos en las periférias y con la población más pobre y y ahora el aumento es justo al contrario en los barrios de población con más ingresos y los jóvenes van a las fiestas a los bares y y así hay una la la ola crece un poquito pero es una condición difícil y por otro el tema es que una gran parte de la población que no tiene empregos que trabaja en las cajas vendiendo productos o pequeños servicios se quedó sin ingresos y con esto fue creado un ingreso provisorio que es un pago a la gente lo que hizo reducir un poco la situación dramática no del punto de vista sanitario pero del punto de vista económico porque la gente tenía que comer y es un tema muy difícil y uno de los puntos de mayor contaminación es el transporte público porque las distancias son muy grandes y la gente pasa cerrada dentro del bus o del tren y esto es uno de los puntos de más contaminación que está pasando un problema y para la ciudad el futuro después de esta perspectiva socioambiental pasado este momento del COVID que evidentemente nos deja a la vista que expuesta que estamos expuestos que estamos como humanidad a que vuelvan a suceder este tipo de circunstancias ¿te parece que la ciudad va necesariamente a cambiar en algunos aspectos o pasará esto y nos olvidaremos de los efectos negativos? Por esto el tema del del conforto socioambiental que hay que pensar que no se puede compactar tanto ni los edificios pero ni la gente así que este tema de las densidades yo pienso que es el gran desafío para el pensamiento urbano y bueno el tema de una infraestructura más adecuada a la naturaleza a que la agua penetre a que tenga una ventilación y que tenga condiciones ambientales que el tema del conforto para las edificaciones ya está hay estudios tradicionales en esta área pero hay que pensarlas y extendelas a la ciudad como un todo y ese es un poco lo que intentamos hacer académicamente y pensar sobre esto se viene otra vez un cambio de paradigma me parece respecto a la relación de la densidad sin duda y el tema de la ciudad compacta que en principio es buena ambientalmente hay un paradoxo que hay que pensar en la densidad que no puede compactar tanto que no tenga una ventilación una circulación de aire que sea o una o que tenga la presencia del sol que hace la desinfección del que es muy importante estamos casi en el siglo XIX otra vez en términos de higienismo bien no veo preguntas en el chat si no hay comentarios entonces yo bueno quiero volver a agradecerle a Malú por esta charla y por todo lo que hizo antes de esta charla para nosotros también bueno agradecer a la secretaria de posgrado está Georgina aquí presente por el apoyo para este ciclo de charlas dentro de la secretaria de posgrado destacar el trabajo de Mónica Bachot que fue realmente impecable en todo lo largo del ciclo y bueno quiero agradecer también en el nombre de de la maestría a todos los profesores que se generosamente se brindaron a darle continuidad a este ciclo que la verdad nos puso muy contentos por digamos la consistencia que tuvo en sí mismo y por el acompañamiento de mucha gente así que también le agradecemos la presencia mucho un comentario muchísimas gracias a a a a a como siempre eh que ya es de la casa prácticamente y nos queda como dice Luis de este ciclo de charlas un material muy valioso se ha formado una colección en youtube de las trece charlas de los profesores más destacados que tenemos participando en la maestría y ese material va a estar disponible también bueno obviamente para que accedan los docentes que participaron y también todos los interesados a futuro así que vamos a estar compartiéndoles ese link pero queda un material muy valioso una colección de estas charlas que a futuro seguramente se constituirá en material también de estudio para los estudiantes de grado y posgrado de nuestra facultad y de otras universidades así que gracias Malú como siempre Jordina te pregunto una cosa esta las charlas están acreditadas como un curso o no son charlas son conferencias abiertas que no otorgan créditos académicos porque únicamente se puede certificar la participación pero al no tener una evaluación sí sirven como material educativo que a futuro se seguirá utilizando no no te digo te digo por qué es que yo tenía hace unos 15 años un curso de posgrado que era justo formado por una invitación de profesores extranjeros de Latinoamérica que venían que venían a participar y así que pienso que podemos empezar a pensar en alguna cosa como un curso que tenga validad para vos y que tenga validad para nosotros ustedes lo lo credencian en en su programa nosotros no hacemos en nuestro programa pero el mismo con la misma cantidad de clases y empecé a pensar ¿está bien? No para nunca Malú Ya no ya todos nos hemos habituado a utilizar estos recursos se abre un universo de posibilidades que antes nos daba un poquito más de miedo explorar pero recursos disponibles que la pandemia nos ha obligado a utilizar y estamos seguros que todas las ventajas de este medio las vamos a seguir aprovechando así pase ojalá el problema del aislamiento y el distanciamiento de la pandemia Malú este año la maestría tenía que iniciar una corte nueva nos tomó de sorpresa el confinamiento cuando todavía no habíamos resuelto las inscripciones y finalmente pensamos bueno lo hacemos en julio en julio tampoco y se pasó el año y bien entonces decidimos hacer este ciclo de charlas si bien se dieron dos cursos en modalidad virtual pero este ciclo de charlas fue un recurso que nos pareció válido para seguir en contacto con la gente con la cual nos interesa estar en contacto perfecto pero pense que podemos hacerlo dentro del del sistema oficial algo algo ahí si estamos justamente crear crear presentación a Coneau que es nuestra comisión evaluadora de educación superior similar a CAPES de Brasil estamos haciendo justamente la presentación para que nos evalúen y nos habiliten a dictar a partir del año próximo la maestría completamente en modalidad virtual así que ahí justamente tu idea va a encontrar un lugar propicio para concretarse muy bueno muy bueno entonces vamos pensando vamos pensando y vamos esperando que el 2021 nos encuentre mejor en mejores condiciones a todos que nos podamos ver que nos podamos abrazar porque la verdad este se extraña mucho también ese contacto pero bien mientras tanto aprovecharemos las dos posibilidades que tengamos disponibles o las que tengamos disponibles la virtualidad y la presencialidad yo les agradezco a todos y espero bueno que el 2021 sea mejor que este 2020 que se está terminando así que feliz año nuevo para todos los que no nos veamos y se terminó se terminó el ciclo que nos reunía con alegría porque la verdad estábamos contentos de volver a vernos cada tanto así que Malú te agradecemos nuevamente por este cierre gracias Malú y gracias a todos los que han venido participando cada viernes y bueno queda todo este material a disposición perfecto entonces muchas gracias después me envía el link para el canal y suceso con Cuneo gracias lo vamos a necesitar siempre son procesos que son bastante difíciles pero es la condición para poder dictar las carreras de posgrado en que hace mucho que no te extraño muchos viajes pero cuidado verlos y compartir tiempo con ustedes ya nos veremos ya nos veremos chao chao y como va a ser en línea también ahí podemos compartir y que usted la impunda y nosotros también y un gusto haber participado en este ciclo con ustedes fue muy grato y muy provechoso muchas gracias gracias José hasta la próxima salimos todos chao ¿puedo ir? sí chao 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 chao